Hola señoras y señores, ¿cómo están? Un placer saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la tercera fecha del campeonato Enduro Copa Oriente 2011, organizado por Asomochi en una jornada como hoy, 18 de junio, con un panorama espectacular, un clima lindo, un clima en el cual nos permite hoy que pueda desenvolverse la actividad sin ningún inconveniente y sobre todo el de lluvia, ¿verdad? Y queremos pues agradecer primero a Dios que nos permite estar acá con ustedes, con toda la gente que organiza todo este tipo de eventos muy especial y acá en un lugar tan especial como es Turicentro Valle Dorado. Quiero pues agradecer también la gentileza de cada una de las personas acá que nos atienden y por supuesto a nuestros patrocinadores, a Hotel y Parque Acuático Valle Dorado, gracias también a Gas Gas de Guatemala, a BRC Motoshop, a FKR, a FKR, muchas gracias también a Restaurante Vía Láctea, batidos 100% naturales, Corico, vidrio y aluminios, a Diana, boquitas, todo mundo, gracias a los amigos de Diana que también se encuentran por acá en esta actividad y que también pues ya los amigos de la región del oriente empiezan a reunirse también acá y que pues también disfrutan de una jornada importante en este fin de semana. El recorrido que van a tener los corredores que usted ya observa y que se están ya preparando para el inicio pues tendrán dos LOP, cada LOP tiene 70 kilómetros de recorrido, los corredores o los pilotos pues tendrán que solventar cuatro etapas, cuatro etapas libres, dos en la parte alta, en la montaña y dos en la parte baja, es decir, en la etapa extrema, en la parte libre, acá en el Hotel y Tourist Centro Valle Dorado. Así que son de las informaciones que hemos recibido de parte de Asomochi, de parte de los organizadores de este evento y que también pues gentilmente nos brinda, quiero saludar a mi buen amigo Diego Cerezo, que también nos facilita cómo poder conocer a los corredores, a los pilotos y que también pues ya muestran sus caballos, sus motocicletas, sus herramientas especiales y es que deben de tener todo debidamente normal para que pueda pues hacer su trabajo sobre la motocicleta en diferentes centímetros cúbicos, ¿verdad? 250 y ahí pues ya vemos la salida del primero que es Carlos René Torres, él es de super expertos, el número uno y es de Zacapa, ¿cómo no? De la zona caliente, Zacapa. Saludo para Carlito René Torres, sin duda alguna nos va a ver y entonces va ese saludo, también ahí lo vemos ya en la destreza sobre los obstáculos, teniendo algunos inconvenientes, pero ven la maniobra que realiza Carlos René Torres, el número uno de super expertos del oriente del país. En nombre de la Asociación de Motociclismo de Chiquimula, queremos agradecerle a todos nuestros pilotos por el apoyo incondicional a todos los eventos que venimos desarrollando en todo el nororiente del país y aprovechamos para invitarlos a la cuarta fecha del campeonato de moto enduro Copa Oriente que se estará llevando a cabo el próximo sábado 6 de agosto en el Progreso Guastatoya. Así es que muchachos, a prepararse con todo porque el Progreso Guastatoya nos espera el próximo sábado 6 de agosto. ¡Suscríbete al canal! 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 Deporte Total